Amigos, ¿qué me cuentan? ¿Qué tal Pura Vía? Listos para un senderismo más en las tierras de los Quexales, acá en Zambito. ¿Sabían que el Cantón de Cotobrus es el número 8 de esta bonita provincia de Punta Arenas? Prácticamente aquí donde andamos, amigos míos. Hoy es casi que ya con territorio pegando con nuestro vecino país Panamá. Dice que Cotobrus viene el nombre por el río Coto y del Valle Brus, que es de un antiguo pueblo indígena acá en esta zona de los Quexales. Cotobrus es uno de los cantones que conforman la región brunca. Y hoy no ando solo, ando con Justin, descubriendo Cotobrus. Eso gente, pura vida. Invítelos de una vez a seguirlo en su página, Facebook o redes. Claro, claro que sí, dejen la vueltica ahí por redes sociales, descubriendo Cotobrus en Facebook e Instagram. Ahorita andamos aquí en una catarata que se llama La Perla, en Santa María de Pitier. Una caminadita bastante rica, la verdad. Se las trae, hay partes que es como técnica, la verdad, que hay que tener cuidado. Sí, es una pasadilla técnica, es correcto. Sí, pero si a usted le gusta hacer tenderismo, comuníquese con él, que él es de acá, de San Vito, Cotobrus, y lo viene a conocer Quexales en esta tierra. También tenemos tour de Quexales, correcto, en las tablas, buenísimo. Estamos en temporada, por cierto. Sí, es más. Papillos, si salgamos a conocer Costa Rica y estas montañas. Nos encontramos exactamente en las montañas, por donde está la selva, donde está este parque internacional, La Amistad, acá por Pitier. Y vamos a hacer senderismo hacia esa catarata que se llama La Perla. Dicen que lo que es la caminata es de término medio a alta, o sea, que se las trae. La primera pasada donde uno empieza a caminar es por unos poteros y va bonito. Lo rudo me dicen es que ya cuando va allentando uno a lo que es la montaña, entonces ahí es donde se pone bonito, se pone muy técnica el asunto. Y bueno, no es una caminata para lo que es para niños o adultos mayores o personas que tengan algún impedimento en lo que es el caminar. La catarata nace del río Canasta, el cual está ubicado en lo que son las faldas de lo que es el Cerro Pitier. Puedo contarle que lo que es la caminata no es sencilla, está bastante ruda, bastante difícil. El camino de lo que es Zambito para acá hasta llegar al lugar está bastante bonito, bastante bonito, incluso un vehículo bajo podría entrar. Las subidas están muy bonitas del camino, obviamente hay que venir despacio, pero si usted viene a un vehículo alto, pues va a subir como si nada. Hay muchas bajadas y muchas subidas empinadas, pero en sí todo el camino está muy bonito, porque en tiempos atrás yo había venido y el camino estaba bastante horrible. De hecho, ahora las cuestas trepadas o no sé cómo ustedes le llaman, que son bastante empinadas, las pavimentaron porque eran trepadas o subidas bastante difíciles para los carros, incluso los carros altos. Así que ahora ya ese camino está una joyita. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos y después de una caminata grande que Justin nos perdió, no, él se hace como que no es con él la cosa. Fuimos a caminar dos kilómetros extra, pero vean. Ya aquí tenemos el platito, el cazado, que aquí tenemos las chuletas de brontosaurio, limoncito, arroz, patacones y la ensalada, y esa hermosa vista. Yo creí que no iba a poder salir. Esta ruta se las trae, sobre todo la parte cuando ya uno viene de regreso de lo que es el viaje a esta catarata. Puedo contarles que cuando iba llegando la bajada, que es empinada, lo que empieza uno a lo que es la selva, yo dije, por el amor a Dios, yo creo que me van a tener que sacar en camilla, pero dije, bueno, no se ha dicho nada de un sancarleño, ¿cómo es posible? Así que dije, yo, vamos de una, ya estamos aquí, ¿qué queda? A darle parejo. Ando bastante acompañado por ahí, hay unas chamacas, unas muchachas, que de verdad me quito el sombrero por ellas, porque si para mí, que yo he hecho bastantes rutas de un grado bastante durillo, se podría decir, ellas me convencieron. Dije yo, ¿cómo es posible que estas mujeres me van a ganar a mí, me van a dejar a mí votado? Me estaban contando que esa catarata tiene una altitud como de unos 70 metros, por ahí, entre 75 a 70 metros tiene de alto, es una catarata bastante hermosa, tiene bastante caudal. Toda esta zona de Zambito es así. Como ustedes pueden apreciar, es solo vistas, es pura naturaleza, y los caminos están así. Ya estamos entrando a lo que es el parque La Amistad, que es un parque internacional, y eso se debe porque la mitad pertenece a Costa Rica, y la otra mitad pertenece a Panamá. Y aquí van los senderistas, que dicen que ya tienen tamaño recorrido en Costa Rica. Tengo entendido que este parque lo abren desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. El costo de la entrada para los adultos son de 800 colones y los niños de 500, pero al final tienen que meterle lo que es el IVA. Los extranjeros son de 10 dólares y los adultos, y los niños son de 5 dólares. Se dice que este es el área protegida más grande que tiene Costa Rica. Aquí hay senderos que van desde los 2 kilómetros 400 hasta senderos que dicen, no sé si eso es cierto, que van hasta los 27 kilómetros y resto. No sé si eso es cierto, pero bueno. ¿Chocó en el palo? Vamos perrito, ¿quién dijo miedo? ¡Sin miedo al éxito! ¿Estás seguro? Es la hermana llorando, ¿eh la hermana? Allá está la hermana ya, viendo cacao. Fíjense. 1, 2, 3. Sí, lo coronó el árbol. ¡Otra vez la repetición! ¡Más que no lo grabé! Y eso es algo de los atractivos naturales que hay aquí, la liana de Tarzán. Lo bonito es que si uno pega en ese árbol, hasta ahí llegó. Ahora el que sigue, a ver si se revienta la liana. Mándese, de regreso pega en el palo. ¡Hue puta! El parque fue creado un 4 de febrero de 1982 y despuesito, este mismo parque, pero en tierras panameñas. Se fundó un 2 de septiembre de 1988 y fue fundado durante la administración del expresidente Dr. Aris Tides Rojo, en Costa Rica, tiene 199,147 hectáreas de terreno, este parque La Amistad. Y en territorio panameño tiene 207,000 hectáreas. Un mismo parque, pero en diferente país, con diferente estatus de economía. O sea, en otras palabras, amigos míos, aquí en esta zona hay senderos y el resto es varas. A caminar, se ha dicho, y conocer la selva madre. Y así hemos llegado al final de un video más de recorriendo las calles de Costa Rica. No me hablen de senderos, ya no quiero más senderos, por amor a Dios, ya estoy cansado. Ya quiero llegar a guatearme y disfrutar de una bonita noche. Nos vemos pronto, amigos, en una aventura más por Costa Rica.